Pronatel realizó una visita de supervisión en la ciudad de Trujillo junto a las autoridades liberteñas para que se pueda cumplir con el plazo establecido para la operación del proyecto regional de banda ancha en esta región. Con esas visitas de supervisión, Pronatel busca verificar in situ el avance de los operadores de los proyectos, con la finalidad de garantizar el acceso al servicio de internet en los colegios, cosas médicas y comisarías de toda la región. Estamos en un 84% a la fecha última que hemos tenido la presencia de la gerente de la empresa Yox Perusac. El tema de la activación de la red de acceso, que es ya la conectividad, la transmisión de la señal de internet, está en un 50%. Todo ello se va a conectar con un data center, por llamarlo así, con un nod que está a la central ubicada aquí en la provincia de Trujillo. Como hemos visitado la semana pasada en la urbanización Prisma. Esta infraestructura es el cerebro de toda la red de acceso y de transporte en la cual se va a monitorear para la transmisión de la intranet y el internet a nivel de este servicio de banda ancha para tener en los colegios, en los hospitales y en las comisarías internet gratuito del Estado. El proyecto de banda ancha para la región La Libertad brindirá acceso al servicio de internet a 959 instituciones públicas de 730 localidades beneficiarias del proyecto.